Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Cada vez son más comunes los casos de inquilinos acosados por sus caseros, que mediante tácticas de hostigamiento que rozan muchas veces en lo criminal, buscan desplazarlos de sus apartamentos para luego rentarlos a montos más altos. Es por eso que la ciudad está alertando a los residentes sobre la importancia de conocer sus derechos y saber a dónde acudir si necesita ayuda o asesoramiento. La comisionada del Departamento de Preservación de Viviendas y Desarrollo, Vicky Bean, exhortó a los inquilinos a que denuncien a los caseros que los están intimidando, afirmando que es ilegal que los propietarios forcen a los inquilinos a dejar sus apartamentos como prácticas de acoso. Estas prácticas de acoso pueden ser amenazas o intimidación, recargar el precio de la renta aun cuando su vivienda sea de renta regulada, fallar en proveer reparaciones o servicios necesarios, o quitarles el agua o la calefacción. Es por eso que Vicky Bean está exhortando a los inquilinos para que denuncien estas intimidaciones. La ciudad provee asistencia legal gratuita para los inquilinos que califiquen. Usted puede llamar a la Sociedad de Ayuda Legal al 212-577-3300 o a Servicios Legales de la Ciudad de Nueva York al 646-442-3600. Además, está la línea caliente de protección al inquilino de Nueva York, que es el 917-661-4505. Estos números están apareciendo en estos momentos en sus pantallas. Tome nota por si es que acaso su casero lo está intimidando. Y hablando de intimidación, este día la presidenta del Consejo Municipal, Melissa Mar Viverito, presentó una propuesta de ley con la que busque endurecer las penas a los caseros que hostiguen a sus inquilinos ofreciéndoles dinero para que abandonen sus viviendas, aún cuando estos ya le hayan respondido que no dejarán sus hogares. La medida contempla multas que van entre los mil y los diez mil dólares. Ahora se espera nada más que el Consejo la dictamine, la discuta y la apruebe. Ojalá y sea pronto porque ya hay muchos, muchos inquilinos que se están quejando de estos malos caseros. Y en otra orden de ideas, hoy se dio a conocer que, de acuerdo a un análisis de las cifras del censo realizado en 2013 por el Departamento de Planeación de la Ciudad, los mexicanos son el tercer mayor grupo de inmigrantes hispanos en Nueva York. Los dominicanos son la comunidad inmigrante más grande seguida por la China. Pero según el Departamento de Planeación, los quisqueyanos tienden a mudarse de la ciudad, mientras que los mexicanos crecen aceleradamente en comparación con el resto de los inmigrantes sudamericanos y caribeños. La inmigración mexicana en el estado de Nueva York es reciente. Según el Consulado General de México aquí en la ciudad, la comunidad pasó de 260 mil en el año 2000 a 457 mil en el año 2010. Por lo tanto, a estas alturas, posiblemente ya haya llegado al medio millón de personas. Si la tendencia continúa, los mexicanos podrían superar a los puertorriqueños y dominicanos. Las cifras del American Community Survey de 2007-2009 indicaban que la diáspora mexicana es joven. En el estado, un 56.7% de los inmigrantes es varón y el 25% tiene edades entre los 25 y los 34 años. Los latinos son el segundo mayor grupo étnico de la ciudad de Nueva York y representan el 28% de los 8.2 millones de residentes de la ciudad. Lo que es lo mismo, más de uno de cada cuatro neoyorquinos es latino. Interesantes los datos que nos están dando. La comunidad mexicana sigue creciendo. Bueno, es todo lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos escuchamos o vemos el próximo viernes. Hasta entonces.